El día sábado a las 14 horas 30 se jugará la final del campeonato de fútbol de primera categoría de Liga Deportiva Cantonal de Mejía, entre los equipos de Cruzeiro y Real Madrid. Ambos cuadros representarán al Cantón Mejía en la Copa Pichincha. Patricio Escobar dice que el equipo guerrillero, como se le denomina al Club Real Madrid, está en buena forma para enfrentar esta final. Bueno, está el equipo con unos jugadores que son juveniles, gente joven que ha venido preparándoles el ingeniero Manuel Escobar, conjuntamente con mi hermano Gustavo Escobar, Alberto y Pablo Escobar. Creo que el domingo vamos a demostrar lo que es fútbol, como ha sido nuestra trayectoria de tener gente de familia. Y también felicitándote al Cruzeiro por estar nuevamente ya casi en la Copa Pichincha para ver si, vamos a ver qué hacemos, que la suerte nos acompañe. Bueno, en juveniles sí tenemos los clientes. Bueno, les comento que para el día domingo tenemos unas ocho bajas, entre ellos uno de los jugadores más importantes que se han formado, los señores Pablo y Beto Escobar y el señor Lionel Masachi, son unas bajas. Pero con todo, no queremos poner pretextos, el fútbol tiene 11 contra 11 y el día sábado 3 de la tarde, pues hacemos la cordial invitación a toda la hinchada del Real Madrid y en sí a todo el pueblo del Cantón Mejía. Quisiera, pues, mencionar a un gran jugador que teníamos como familia, que en paz de España es el ingeniero Víctor Las Luizas, que se nos fue un 10, neto en mente 10 aquí en el Cantón Mejía. El señor Nelson Espín, Manangón, Pará, Gustavo Escobar, César Bautista, Pablo Bautista, Francisco Calderón, mi persona, Armando Escobar, entonces fue uno de los jugadores que hicieron gloria y que estuvieron a la segunda categoría. Motivos económicos y aquí empresas privadas que nunca nos colaboraron, tuvimos que bajar de categoría y todos los demás. Sí, con entusiasmo y con todo, con todas las condiciones que nos dan la Liga Cantón Mejía, gracias al presidente que, bueno, ha venido dando este campeonato de la mejor manera, felicitaciones al señor presidente y a todos los directivos. Bueno, queremos hacer la invitación a todo el pueblo de Cantón Mejía y en especial al Club Real Madrid, a los hinchas para el día sábado 3 en punto en el estadio El Chan. No se olviden, señores del Club Real Madrid.